Una persona muerta y otra más herida es el resultado de un accidente de tránsito que se presentó la tarde del martes a la altura de la vereda La Cascajera, en la vía hacia el municipio de Sabana de Torres, donde perdió la vida un hombre identificado como Joaquín Villalobos. Según se pudo conocer, la víctima de este hecho habría descendido de un bus y al tratar de cruzar la carretera fue embestido por un motociclista, quien resultó gravemente herido, siendo trasladado a un centro asistencial. El hombre que perdió la vida al parecer laboraba para una empresa contratista que realizaba actividades de limpieza en caño muerto en el corregimiento de la fortuna y en el momento del accidente se dirigía a su residencia. Las autoridades competentes realizaron la inspección técnica del cuerpo y se adelantan las investigaciones correspondientes.